Hola, soy Fabiana, nos encontramos en Valencia para recoger los saludos de sus ciudadanos para el quinto aniversario de Todos Televisión. Desde Heladerías Linares, felicitamos a Todos Televisión en su quinto aniversario y que cumpláis un montón de años más. Me alegro de los cinco años que habéis hecho y que sigáis con muchos más, y que nosotros los veamos. No el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y todo. Y muchos años, que tengáis mucho trabajo siempre. Nada, un saludo desde Valencia para Todos Televisión y felicidades por el quinto aniversario. ¡Felicidades de Todos Televisión! Felicitamos a Todos Televisión por vuestro quinto aniversario desde Nela, Valencia. Saludamos a Todos Televisión por estos cinco años de trabajo que han tenido y que sigan adelante. Un saludo para todos los esperadores de Todos Televisión. Desde aquí, desde Pundes Sabor de Valencia, un saludo a Todos Televisión en su quinto aniversario. ¡Feliz cumpleaños Todos Televisión! ¡Felicidades de 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 Todos Televisión! Gracias.